Música Pues entonces vamos a ir de Jeno a comenzar con la explicación Ok, aquellas personas que como vi en su mayoría no han usado Jeno y Ali Pues voy a comenzar por ahí Jeno y Ali es un programa que como bien dijimos es una plataforma que les permite a ustedes crear infografías Obviamente puede ser una cuenta gratuita, ¿verdad? Con unos elementos más limitados pero sigue siendo gratuita donde ustedes pueden crear, combinar contenido Y también colaborar y compartirlo con otras personas También tiene la función que pueden ustedes tener una versión un poco más adelantada Haciendo alguna inversión Bueno, es importante que si usted quiere tener acceso a la cuenta gratuita, tanto en GAPA como en GAPA Tiene que usar el correo oficial Porque ellos ven el edu, el punto edu, el subijo Porque puede verificar usted como que es estudiante No puede usar tu correo de chimpita.com A ver Bien importante Definitivamente recomendamos eso, ¿ok? De igual manera les va a ayudar a ustedes recordar cuál es su acceso a ellas Porque cuando utilizamos muchas plataformas con distintos correos electrónicos y contraseñas Después se nos olvidan, ¿verdad? Así que pueden utilizarlo En este caso, Genial y ustedes van a ir al portal que ven aquí en pantalla Genial.ly Automáticamente aquellos que no tienen cuenta les va a pedir hacer un sign in, ¿verdad? Inscribirse por primera vez Ustedes van a registrar su información La validan Y ciertamente rápido les va a dar acceso a la plataforma En mi caso particular Como ya yo tengo la cuenta Ustedes van a observar en pantalla Déjenme agrandarlo un poquito Y aparece ya mi imagen Porque ya yo la había subido a la plataforma Y mi información En el caso de ustedes va a aparecer Simplemente como un loguito Solo, vacío, ¿verdad? Y ustedes entonces suben la imagen Y la información que ustedes quieran ¿Verdad? Compartir en la plataforma Ahora bien Ellas rápidamente Que ustedes entran Les va a aparecer las opciones De cómo ustedes pueden crear contenido Que son estas opciones que ven abajo Yo me voy a enfocar en infografía Porque es el propósito del taller Pero si ustedes quisieran sustituir Una presentación De PowerPoint o Keynote O cualquier otro programa Que ustedes conocen Y crearla Aquí también lo pueden hacer ¿Ok? La diferencia es que incluye más interacción Movimiento Imágenes Y otras alternativas Como más dinámicas Y es bueno también Que lo exploren Así que en este caso Vamos a ir a esta opción Ustedes van a marcar Esta opción De crear una infografía Y automáticamente Que ella hace Les ofrece Una serie de recomendaciones Recomendaciones De distintas plantillas Que ustedes pueden utilizar ¿Verdad? Pueden navegar Yendo hacia abajo Y ver todo lo que ella les ofrece O simplemente Pueden hacer una búsqueda Por tema En la parte superior Y ella le va leyendo Ustedes Recomendaciones ¿Verdad? Eso es dependiendo De sus preferencias Es bueno ver Muchas veces Las actualizaciones De las plantillas Porque constantemente Añaden nuevas ¿Verdad? Y dependiendo De la suscripción Que ustedes tengan Pues ella también Les va dando Mayor acceso Cuando les hablé De la línea De tiempo Miren aquí Hay un ejemplo Que precisamente Va a la par Con lo que estábamos Hablando Que les provee Déjenme marcar El signo de más Para que lo vean Que les provee Ya la distribución Ustedes podrían Poner aquí Los años Con el suceso Y ya ella Les coloca Todo esto Y ustedes Simplemente Cambian las imágenes Los colores Pueden colocar El rostro Del autor Que están trabajando Y así Sucesivamente Les pide incluso Para discutir Este cuento Porque ahí está Los sucesos Más importantes Del cuento Entonces Usted lo puede Lo puede trabajar Vamos a coger Esta como ejemplo Ya que está Bastante pertinente Al tema de ustedes Es bien importante Que sepan Que ella Esto es como Un preview ¿Verdad? Ustedes de manera Inicial Ven como es el template Y si lo quieren Utilizar Ustedes pueden Seleccionar La paleta ¿Verdad? De los colores Que ustedes prefieren Y luego entonces Marcan Usar Esa plantilla En este caso Me da la combinación Con violeta Con anaranjado Y rojo Y así Sucesivamente Ustedes van a escoger Este le gusta más ¿Ok? Esto me gusta más Así que voy por ahí Vamos entonces A marcar Usar Esta plantilla Y rápidamente Van a observar Que ella me está Preparando la página Y me va a dar La alternativa De añadir Información Editar Y personalizar Según mi preferencia Muy bien Pues aquí Como pueden notar Es bien parecido A lo que ustedes Ya deben conocer De PowerPoint Que les presenta ¿Verdad? Una diapositiva Y ustedes la editan Así que Ella me da La alternativa Aquí Que como pueden notar Déjenme agrandar Acá un poco Para poderlo Mostrar mejor Que si yo pulso Encima de cada Recuadro Yo puedo cambiar Su contenido ¿Ok? Así que en este caso Yo puedo marcar Vamos a ponerle Aquí un año Puedo marcar Los espacios Y cambiar La información ¿Ok? Y así lo puedo hacer En cada uno De ellos Vamos a poner 1990 Pero bien Bien importante Establecer el tema ¿Se acuerdan Que hablamos Que el primer paso Debe ser Escribir un título O tema Para que todo Este bien relacionado Pues entonces Deben escribir El título Esto es un ejemplo ¿Verdad? Porque la realidad Es que no vamos A crear uno realmente Esto es Como un borrador Así que Tenemos la línea Del tiempo Y vamos entonces A hacer una descripción De cada uno De esos periodos De fecha Como pueden notar Yo marco Y si yo marco Esta información Que ven aquí Ella me permite En la parte superior Modificar el tamaño De la letra El estilo Los colores Como normalmente Lo hacemos ¿Ok? Así que en ese sentido Se van a sentir Como bien familiarizados Con el programa De igual manera Podemos utilizar Letras puras ¿Verdad? Lo que llamamos En inglés El board Itálico Subrayar Y así sucesivamente Utilizar cualquiera De estas alternativas Que ven En la parte superior ¿Qué quiere decir? Que ustedes Aparte de trabajar Con el menú De la izquierda Que se lo voy a explicar Allá mismo Cuando están trabajando Con texto Van a utilizar Mayormente El menú De la parte superior ¿Verdad? De la pantalla Mientras ustedes Van escribiendo Van a ver Que se van activando Esas funciones Así que Bien importante Considerarlas Y explorarlas Ver todas las alternativas Que ella les provee Porque incluso Hasta lo más básico De alinear O mover El contenido Hacia la izquierda Al medio O a la derecha Ella también Se lo provee Ahora bien En esta alternativa Para irles explicando El menú De la izquierda Aparte de trabajar Con lo que es El texto Porque ya sabemos Que ustedes Tienen que buscar Información Y depositarla En este espacio Vamos a imaginarnos Que ya esa información Ustedes la tienen En un trabajo Escrito en Word En su computadora Ustedes lo abren Y van copiando Ciertos pedazos O palabras claves De ahí Y las pegan En su infografía Pues deben establecer De antemano El formato ¿Verdad? Si va a ser Un título grande Va a ser Un subtítulo O en formato De párrafo O si van a estar Enumerando Pues también Deben seleccionar Esa alternativa Como number list O si quieren Utilizar la de bullet También Como vieron Yo marqué Y que sucedió Automáticamente Ella me inserta Esa alternativa En la infografía Así que si nosotros Escogemos Esa opción De enumerar Tenemos que establecer Donde la vamos A colocar Así que tenemos Que mover Ese espacio Déjenme borrar Esta Para poderse Las presentar Que en ocasiones Como está tan pequeño Es un poquito complicado Pero se puede lograr Y lo colocamos Ahí Y como ven Ahí yo puedo hacer La enumeración De situaciones Información Eventos Que yo quiera destacar Ajá En este caso Que ya Se está trabajando Una plantilla Que ya está Establecida Ajá ¿Se puede eliminar Una plantilla ahí? Claro Si Si por ejemplo Yo no quiero esta última Porque no aplica Ustedes con el Marcan Y con D Rápidamente Van borrando Incluso pueden hasta Seleccionar Como El pedazo completo Y ella lo borra No tienen que ir Como que uno a uno Sino que Como que lo marcan Con el mouse Ustedes pueden aquí Borrar lo que ustedes deseen E incluso También pueden Añadir Animaciones A esa infografía ¿Ok? Animaciones Nos referimos A movimientos Pero también Puede ser Información adicional Que quieran añadir Dentro de ese Ícono O espacio Que es como en este Caso Que ese último Círculo Lo marqué Y quiero añadirle Algo más Entonces ustedes Pueden escoger Window Y en este espacio Añadir Información Adicional Vamos a borrar Ella siempre va a Escribir ¿Verdad? Algo Para que ustedes Sepan que ahí Pueden añadir texto Ustedes lo borran Y entonces Sustituyen Sustituyen Esa información ¿Ok? Si yo lo escribo Ahí tenemos Esto aquí Como información Adicional Jugamos con Todo este O sea ¿Verdad? Estilos Que ella nos Provee Por ejemplo Verdana Podemos tal vez Aumentar Poner letra mayúscula Podemos subrayar Podemos colocar en itálico Podemos hacer todo lo que ya ustedes conocen Que es el programa ¿Ok? Luego que hacemos eso Achicamos aquí Para que se pueda ver la opción de save Y automáticamente queda grabado Si yo voy al window Ven ahí mi información Yo no le quité esto Pero se lo podemos eliminar ¿Ok? Y ahí está Así que Como pueden notar Ese espacio Es una plantilla Que ustedes van a personalizar Según su deseo Ya vimos como añadimos texto Pero queremos añadir imágenes También ¿Verdad que sí? A lo mejor tiene el rostro del autor Que quieren trabajar En mi caso Yo voy a buscar una imagen Que tengo en la computadora Vamos entonces a hacer la prueba ¿Cómo lo podemos hacer? Pues marco imagen Y selecciono Esta alternativa Que ven en pantalla Ustedes pueden marcarla Con el mouse O atrastrar la imagen A ese espacio En este caso Voy a seleccionar Esta que es la más asistible Que tengo Y mire lo que ella hizo Me la colocó Es una imagen Que yo tomé Del programa Flaticón De internet Que ahí Ustedes pueden bajar Información Completamente gratuita ¿Verdad? Sin ningún problema De derechos de autor Así que podemos Entonces reutilizarla En otros espacios En este caso Al yo subirla ¿Qué hago? La arrastro Y la pego De momento veo Que está bien grande No nos gusta No es el espacio ¿Verdad? Adecuado Pues miren La achicamos Y personalizamos Según lo que deseemos Si la quiero colocar aquí Pues la coloco acá Dependiendo del espacio Donde ustedes deseen Casi siempre Ustedes buscan Que si lo voten En la universidad Si es ¿Verdad? Algo oficial Tal vez la imagen Del autor O cualquier otro elemento Que tenga relación A la información Que ustedes tienen Así que Luego ustedes juegan Con todo eso Despacio Tamaño Y todo lo demás Disculpen aquí Déjenme sacar esto Es que dejé Pins abierto Déjenme centrarlo El Ajá No sé si le dije Pero Comenzamos Trabajo colaborativo Ah sí Ahora les menciono Seguro Tal y como mencionan Los profesores Bien importante Que sepan Que si van a trabajar En conjunto Luego que ustedes Escogen la plantilla Pueden marcar El rostro acá arriba Y pueden marcar Colaboración Entre pares ¿Verdad? Ustedes ahí añaden A sus compañeros De trabajo Por correo electrónico ¿Ok? Ellos reciben La invitación Por email Y entonces Entran automáticamente Y pueden añadir Editar O trabajar En conjunto Bien importante Que sepan Que Genial Y particularmente No les permite Trabajar a la vez Si pueden colaborar Pero si por ejemplo Yo estoy ahora mismo Editando Esta Esta Enfografía E invito a Yari Pues Yari Tiene que esperar A que yo termine Para él entrar Los dos no podemos Estar conectados Al mismo tiempo Es que él va a tratar Y no lo va a dejar Entrar Así que es algo Que ustedes después Dialogan Y se ponen de acuerdo Mira Esta noche yo la trabajo Mañana Tu temprano la acotejas Le añade lo que tú quieras O viceversa Pero es muy útil Funciona muy bien Pero tiene todavía Ese elemento De que no es En el mismo tiempo Al momento Luego puede ser Que cambie Pero nos ha pasado Incluso en presentaciones Nosotros usamos Mucho este programa Para presentaciones Por lo menos Yari Si yo Mi compañera Y siempre nos pasa Yo estoy conectada Allá atrás Y no puede Disculpe No puede O viceversa Así que Por eso es que sabemos Que les puede suceder A ustedes también Muy bien Pues aquí Que más les digo Sobre las imágenes Muy bien Luego que colocan La imagen Donde ustedes gusten Ajustan su tamaño De igual forma Van a observar Y ya de por sí El programa Tiene otras imágenes Que ustedes pueden explorar Les puede facilitar Mucho El trabajo El que puedan sacar Imágenes de aquí Ella les permite Ver las que salen De primera intención Pero también pueden ver más Marcando esta opción De show more Y buscar por imágenes ¿Verdad? Así que ustedes Pueden hacer eso Si por ejemplo Yo quiero aquí Poner la palabra Tecnología Obviamente Va a salir muchísimo Y ahí yo hago La selección De todas las tecnologías Que aparecen Y puedo entonces Arrastrar y pegar Estas imágenes Allí a esa plantilla Bien rápido Y sencillo ¿Ok? De igual forma Es bien importante Dejen mirar hacia atrás Que observen Que también Tiene Acuerdos con Pixabay Y otras plataformas Que de por sí Ofrecen imágenes Gratuitas Así que dependiendo Del estilo de imágenes Que ustedes quieran Pues ustedes también Pueden explorar Utilizando las que ya De por sí Ella les sugiere O que ustedes Ya tengan disponible En la nube ¿Verdad? Lo que es Google Drive Dropbox Y otras plataformas ¿Ok? Muy bien Pues vamos entonces Aquí a recursos Voy a ir explicando Esta línea primero En recursos Va a observar Que es bien parecido A imágenes La diferencia es Que utiliza más Como íconos Símbolos Y todo esto Que a veces Queremos explicar De una manera Más visual Que en texto Así que Pueden encontrar Flechas Signos de suma De resta Así sucesivamente Vectores Que estos también Estos íconos Se utilizan muchísimo Así que ustedes Pueden manejar Cualquiera de estas opciones Y de igual forma Arrastrarla Hay personas Que dependiendo De la publicación Que están haciendo También incorporan Datos estadísticos Gráficas Como esta Que ustedes ven aquí Así que ya También les provee La opción De pegar Esta gráfica A su infografía Y ustedes Establecer El valor De cada una De las líneas Y columnas ¿Ok? Quiere eso decir Que si yo empiezo A llenar Estos datos De acá Pues la gráfica Obviamente Va a ir cambiando ¿Verdad? Y ustedes van Y ustedes van A ir viendo El cambio ¿Ves? Y entonces Ahí Ustedes juegan Con estos datos Rápidamente Se va actualizando Y cuando terminen De hacerlo La dejan La sueltan Y la acomodan En el área Que ustedes deseen Esto obviamente No va ahí Pero es simplemente Para que vean Que le está Toda esa alternativa ¿Verdad? Así que es sumamente Interesante Incorporar estos datos Estadísticos A mí particularmente Me gusta mucho Para propósitos De nuestra oficina Pero para propósitos Tal vez De lo que ustedes Van a realizar No necesariamente Aplica mucho Pero pues saben Que la función Está Si puede aplicarles A ustedes El dato De las líneas Y de las ilustraciones Que hacen La infografía Mucho más Cercante Juvenil Atractiva Ya de por sí Como pueden notar Ella trae Algunas ya De manera automática Pero de igual forma Ustedes las pueden crear O las podemos tener Desde otra página Y copiarlas Y colocarlas En tu infografía ¿Ok? De igual forma Escenas Y otras áreas Hasta mapas Como pueden notar Los elementos interactivos Los explique ahorita Incorporando la información Aquí en el signo de más ¿Se acuerdan? Que incorporamos datos De igual manera Ustedes pueden añadir Otro tipo de botones Para manejar Manejar como tal La página Si ustedes por ejemplo Si la infografía Se les queda corta Despacio Porque es mucho Lo que ustedes Quieren mostrar Pueden crear Una segunda página Y pueden colocarle ¿Verdad? Un símbolo como este De Next Para que la persona Sepa que tiene que darle El botón Y ver la segunda página Así que ella le da Aquí recomendaciones De alternativas Que ustedes pueden ir Incorporando ¿Pueden incorporar Su foto? ¿Verdad? Claro Pueden incorporar Su foto Su información personal De contacto Eso siempre Eso siempre lo sugerimos Al finalizar la infografía Sea en una esquinita Por aquí Sea aquí abajo En el lugar Que ustedes entiendan Adecuado Para que se sepa Quien la hizo ¿Verdad? Acá siempre incluso Se le colocan El año de publicación Las referencias Todo va a depender ¿Ok? Pero si quieren Incorporar Su foto Bellísimo También lo podrían hacer Y se vería muy bien ¿Ok? Perfecto Acá Esta yo no la utilizo Mucho Pero igual Se las menciono Que ya son Páginas completas ¿Verdad? De datos Que ustedes tengan De afuera Y los quieran mostrar Incorporar En su fotografía Y aquí en Insert Es una de las Más que nos gusta Porque le está La alternativa De combinar Lo que son Imágenes Con audio Y con video Una infografía Bien bien atractiva Sería combinando Todos estos elementos Según ser caso Claro El tema Que ustedes Hayan seleccionado En este caso Se muestra Que si yo marco El botón Del record Ella me permite Grabar mi voz Si yo Marco La opción De video Que es una de las Más que nosotros Utilizamos Podemos pegar El enlace Del video Puede ser un video Que esté en youtube Puede ser que ustedes Los tengan en el drive O en cualquier otro proveedor ¿Verdad? Que sabemos que hay varios Y ella lo que hace Es que inserta El video En su infografía O Ustedes pueden copiar El código Del video Y entonces Ella lo Inserta Automáticamente En la infografía Es el ejemplo Que les voy a mostrar Ahora Tengo un video Por aquí abierto De la página De nosotros De la oficina Como utilizar Microsoft Pero de igual Puede ser del tema Que estemos trabajando ¿Cómo ustedes Obtienen ese código? Pues ustedes Lo que van a hacer Es que van a buscar La opción de share En el video Y van a notar Que aquí habla Sobre el enveto ¿Verdad? De mostrar Esta información Dentro de una página Pues ustedes Lo marcan Copian el código Que les da El video A modo de ejemplo Vamos entonces A la infografía Que estamos trabajando Marcamos Face Pegar ¿Verdad? Y marcamos Insertar Que es lo que ya Se me trae Completamente el código Y lo coloca Dentro de la infografía Obviamente Lo hacen en el medio Ustedes Lo mueven Lo colocan Donde ustedes quieran ¿Verdad? En este caso Particular De la infografía Que estoy creando El video Como que no cuadra Con lo que estamos Hablando Pero Simplemente Lo hago A modo De demostración Para que sepan Todas las posibilidades Que ustedes tienen ¿Ok? En este caso Si yo estoy haciendo La presentación Y quiero explicar Ese video Pues automáticamente Ustedes con el dedo Le dan play Y el video sale Ustedes no tienen Que cerrar la infografía Ir a internet Abrir un video Sino que todo está ¿Verdad? Al mismo tiempo Y es muy muy efectivo Esto hemos visto Que les gusta Bastante a las personas Así que ¿Verdad? Pueden considerar Tomar un video Sea externo O que ustedes mismos Hayan realizado Recuerden que también Pueden insertar Un video de su computadora Que ustedes Que hayan grabado O que ustedes Incluso Hayan copiado La imagen De su computador Explicando un proceso O una información Que hayan encontrado También lo pueden subir ¿Ok? ¿Qué les parece Hasta ahí? ¿Bien? Perfecto Pues En este caso Vamos a seguir Bajando por aquí En el menú Vamos a ver Que también nos da La opción de Barron Que es cambiar La forma en que se ve Esta infografía Que estamos trabajando Ella ya de por sí Sabemos que es violeta Pero ella me dice Tú le puedes cambiar El color A otros colores Pues ella me va a dar Aquí una serie De recomendaciones O muchas más Para ir modificando Y embelleciendo Mi trabajo Y que si de momento Piensan que no están Convencidos con el color Pues lo pueden cambiar Nada es fijo Ustedes aquí El momento es De desarrollar Su imaginación Su creatividad Y dejarlos florecer ¿Verdad? Hasta ver Hasta donde llegan En colaboración Porque ya sabemos Que es el conjunto Así que se ponen de acuerdo Muy bien Ahora Después de ustedes Hacen todo esto ¿Cómo entonces Yo grabo Presento Comparto? Esa es una de las preguntas Más importantes ¿Verdad? Ahora mismo Tal vez ustedes piensan Pero es que ya no ha grabado Nada El sistema lo graba Automático ¿Está bien? Que no tienen que estar Dando 6 Ni nada Pero tienen que Compartirlo Así que Primero Hagan la prueba De ver Cómo se ve Si están convencidos Entonces Lo comparten En mi caso Saben que no lo voy a compartir Porque no está terminada Esto es para propósito De demostración Pero así Yo estoy viendo Cómo se está viendo La infografía Y si ya Yo estoy convencida Entonces Decido Presentarla Cuando yo marco La opción De presentar Yo tengo que establecer Si la quiero Compartir de manera Pública O de manera Privada ¿Verdad? Como bien Explica aquí Si lo hago público Cualquier persona Que haga una búsqueda Sobre el tema Que yo presenté Que es línea de tiempo Pues lo van a encontrar A través de internet ¿Verdad? Porque está abierto Si es privado El proyecto O en este caso Esta página Va a estar disponible De todas las personas Que yo asigne O sea Que va a estar cerrado No todo el mundo Va a poderla ver Así que básicamente Ustedes van a manejar El control de Acceso a esta página Así que ustedes Deciden ¿Verdad? La opción que deseen Si yo lo hago público Marco All set Ustedes ven allí Ellas rápidamente Les van a mostrar La infografía Y ya está pública Yo luego la borro Porque quería hacerlo Para que vieran El proceso Y de esta manera Pues lo van a ver Ahora Bien importante Que sepan Que luego de hacer eso Ustedes entonces Pueden establecer Cuál es La dirección Electrónica De esa infografía Voy a copiarla Y pegarla Puede ser que la peguen A través de Un mensaje Un chat ¿Verdad? Un mensaje de texto Puede ser que la peguen En un correo electrónico Que ustedes tengan Con otra persona O simplemente enviarlo A las redes sociales De igual manera Como pueden ver aquí Les permite Insertar El código El embed ¿Verdad? Dentro de una página web Vamos a imaginarnos Ustedes no tienen Una página Un blog O tienen ¿Verdad? Control sobre eso Pues también La plataforma Les provee hacerlo Y todas las alternativas Adicionales Que ya les mencioné Están aquí En la parte superior ¿Ok? Muy bien Y sobre todo Como nosotros Podemos bajar Esta infografía Y guardarla Para asegurarnos Poderla presentar En el salón de clase Vamos a imaginarnos Que a ustedes Les toca presentar La semana que viene Tienen que entonces Si no quieren Depender del internet Porque tienen temor Que de momento ¿Verdad? Se vaya la conexión Yo les aconsejo Hacer un download ¿Verdad? Hacen Bajan el documento Y lo comparten Todo va a depender ¿Verdad? El tipo de suscripción Que tengan Pero les provee Esa alternativa De igual forma Bien bien importante Lo pueden acceder aquí Pero también Ella le da La opción acá Que les da También la alternativa De bajar La información Para presentarlo Offline Quiere decir Que toda la interactividad De movimiento De información De imágenes La van a poder ver Y también El formato PDF Que es uno De los formatos Más tonos Que tal vez Ustedes manejan ¿Verdad? 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 ¿Verdad?